El cantón dedicado a Vitalia, bombón como siempre, muy sexy, muy bonita en Vitalia, le mandamos un saludo y bienvenida. Para los amigos Rizzofer, estamos en la banda de Cruz Santa Julia, mi compadre en Chile, si ya tiene rato que no lo veíamos, para vengan a mi amiga Elizabeth. Pero una organización sin nombre desde San Pablo, sin que la te pega ya en Tlaxcala, nos vemos el primero de enero para recibir el 2018. ¡Vamos a bailar! ¡Llegó el Perú! ¡Llegó el Cencerro peruano para cerrar el compacto para mi compadre coleccionista, que como le gustan las guitarras del Perú de mis amores, que suene, que suene. ¡El Cencerro, el Cencerro! ¡Vámonos! Esta canción para mi Laurita y la tremenda Ale. ¡Córrele que ya empezó el Mayim! ¡Córrele que ya empezó el Mayim! ¡Ya llegó el Pimpón! ¡Llegó el Moricuba! ¡Díselo! ¡Llegó a las Guitanas Peruanas! ¡Para el hombre y el escoplet! ¡San Juanico, el simbolero! ¡Allá nos vemos! ¡Poste 5! ¡Allá nos vemos en el poste 5! ¡Poste 5! ¡Poste 5! ¡Cuándo es! ¡El 21 de diciembre! ¡Ese guitarrazo para los rumberos de barrio! ¡Para Adrián Junior Santanero! ¡Gózalo! ¡Para Michael Borgeo de la Fleximanía! ¡Para mi compadre el Pacote! ¡Lud Mayoni! ¡Para Cristo y sus serhuagas! ¡Tóca la guitarra peruana papá! ¡Papá! ¡Pócalo! ¡Qué guitarrazo! ¡Que lo vean! ¡Ve tome ese güey! ¡Que lo vean! ¡El mocho sonorámico! ¡Para Mayre y a Alexis de Natú! ¡El Flumau Calpa! ¡Adele mi Mayre! ¡Que toque la guitarra! ¡Que toque la guitarra! ¡Que toque la guitarra el táctico! Para el Lobito de la Party, el Perro de la Granada, el Zapo de Azkapo, Jambaokis, Simoleros de Altayo. Para el Maixavo de Cibopulco. Que toquen la guitarra eléctrica, para el Loso Félix Terea, el Loso Armandos de Sancero, la Zona Roja. Hasta para el coleccionista de sus guitarrasos, después de Esmeralda. Para el Skyler de Nicolás Romero. Incomparables de la 125. Venga la guitarranza. Sonido Tasmania. Mira que sabor, mira, mira. Para Jorge y Pati, su amor peruano. El Mayín de Corazón. Mayín Hinares. Ponde chingón, Mayín Hinares, palito al licor. Para el Pedrito, su amiga Tani. No, ni bailas, pinche Pedrito. Así crecieron los éxitos del Sigolén. La Matarina. La Rubana. La Saba a los dos. Estas son las guitarras de Freddy. Para la tremenda Ale, que vino a pesejar en su cumple. Con Losa como decía. Y mi Laurita J. Ella la peseja todo el año. Para Pedrito en el JJ. Hoy presenten los barros de Teca y el Jordi. Mi compañero, lo instructor. Sonido Terranova. ¿Cómo dice? Para Jesús Linares y San Romero. Sonido Almanay. Él nos tenga su santa gloria. ¡Viva! Sonido. ¡Sí, va! Organización Superamigos de Temazcal Singles. Barrio de Andaro. ¡Viva! 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 Dedica a su alegría y al Chubo. Dice Ñabiro, Ñabiro, Ñabiro. A la Minilla Yaretsi. Y el amigo Checos. ¿Cómo dice? Sonido Boricúa. A la Pimpoli y su domadora. ¡Wow! Allá para Nueva y en la China. Allá en la Colonia Popular. Sonido Sol Colombiano. Las guitarras de Freddy para que no distan con Tlaxcala. Niños malditos y fanáticos latinos. Doña Latina, Lenita, Gipi. Plátano. El Mayín. Mayín Hinares. Ese guitarra se viene a mi compadre. ¡Chatito! Y su papá también. ¡Chatito! El Chato dijo un hueca. ¿Cómo dice? Esta noche para el San Valeri. El Postito Ruta 25. ¿Cómo dice? Dedicado para igrejas y ritmas villanos. Para nochales y el Mayín de Corazón. Para mi día a las ladies. La minera de la zona norte. Para el perro de la granada. Y mi compadre. El Güero. Ah. Ahí está mi compadito. De la fleximanía. Agrejeo. Agrejeo. Que bolitos guitarras. A los válidos gemelos. Jean Valeri. Para el Mayín fiscal y el Mayín de Corazón. Las chicas. Ay, guau. Y las chicas de negro. ¿Qué? Y las edicales. Mayín Hinares. Mira mi Gémenis. Que le pongo escena de Ray. Ah. Que suene la guitarra. Que suene la guitarra. A la César Martínez que te está buscando tu novia. Ese guitarrazo para mi compadre. El famoso Jove Galletas. El estado de la chocha. Y mi compadre Hernando Lamos. La famosa güera mi cobarde. ¡Eno más! El Chango de Naucalpa. ¡No más! ¡Oye! Chachachango de Naucalpa. Mira cómo suena, manzo. Para el cibontayo de Turquitlán. Y su carnal del Gémini. ¡Oye! Los perros del mar y la gringa. Alex. Cachorros. Jarditos. ¡Pim, pim, pim! Y las colosas con policías. Laurita J.B. Tremenda A.G. La chica solidera. Ese caballitas. Departes de sonido. La clave Giovanni Linares. ¿Cómo dice? A la disco estrella San Tepito. ¡Háganlo nuestro! El famoso Flaco de Oro. Los Nautic Kids. Y se... Sanido. Sí, mamá. Ayer llegó la Salsabrusita, mamá. Bienvenida. 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 Buenas noches. Buenas noches. Sabroso. Y la banda Púrpura. La bandera Púrpura. ¡Oye! ¡Salido! ¡Síbame! ¡Esta zona es de coleccionistas! ¡Oye, sapo! ¡Lo que te has perdido, sapo! ¡Qué bonito que lloran las guitarras! ¡El Perú de mis amores! ¡Señoras y señores! ¡Mallín Linares!